Estoy enamorado de Marina Y con un beso que pondré en su boca Sabrá que yo la quiero de verdad Marina, Marina, Marina Tu boca yo quiero besar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Mira como sufro, tú debes amarme Tú debes castigarme, solo castiga a Dios Ay, mira como sufro, tú debes amarme No debes martirizarme, no, 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 no Marina, ¿me escuchas, Marina? Estoy enamorado de Marina Una muchacha bella lavastrina Pero ella no hace caso de mis cuitas Y yo me estoy muriendo por su amor El día en que te encuentres sola sola Entonces te diré lo que te quiero Y con un beso que pondré en su boca Sabrás que yo te quiero de verdad Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me voy a casar Mira como sufro, tú debes amarme No debes martirizarme, solo castiga a Dios Ay, mira como sufro, tú debes amarme No debes martirizarme, no, 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 no Y hay quejen elevar si menos Rojas Dice brother, por Señor, no, 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 no Y aquí en su libro, compadre Marina Contigo me vamos a dejar sin caos Que te encuentres solafallos En su libro en la que te encuentres tengo que tomar Marina, 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 tu boca yo quiero besar. Marina, 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 contigo me quiero casar. Mira cómo sufro, tú debes amarme, no debes partirizarme, solo castiga a Dios. Ay, mira cómo sufro, tú debes amarme, no debes martirizarme. No, 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 no. Y de Maracruz para mi tabasco, querido vayas. ¡Qué sabor para todo tabasco, por cariño! Y de pandillas. ¡Venga, Belay! ¡Tírame la pandilla! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Marina, marina, marina Tu boca yo quiero besar Marina, marina, marina Contigo me quiero casar Mira como sufro Tú debes amarme No debes martirizarme Solo te asiga a Dios Mira como sufro Tú debes amarme No debes martirizarme No, 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 no No, 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 no...